S.O.N.E.D. Go! S.O.N.E.D. Go! S.O.N.E.D. Go! 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 Let's go! ¡Sí! ¡Vamos! Ahora al fin me liberé Las reglas al fin yo romperé Libre soy yo ¡No me encantarán! Mi espíritu hoy hablará por mí Correré como jamás corrí Sin sentido iré Mi espíritu no alcanzaré A toda velocidad Sin disminuir el ritmo El paisaje se difiere Cuesta reconocer Hoy el viento me seguiré Inside Outside ninguno En ir a alguien o jamás Nada para él ver Nadie va a frenarme Me niego A nadie atrás dejaré Inside Outside Todos juntos Ya sané Estate bien atento Bájale y gustando Fíjate No todo es tan diferente Como puede parecer El aburrimiento Alejalo Tú solo Pero déjate Correr X-O-A-N-E-T Go! X-O-A-N-E-T Go! 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 Let's go!